Un abrazo de ti, con un dolor dentro de ti Que pro corazón, que no es falta de amor, que no es falta de gracia El día comprenderás, que lo hizo por tu bien, que todo fue por ti La bala y el hielo, lleva una cruz de bondad, lleva una cruz de amor Y me saco el sin ti, y me volé a ser tu bien El día comprenderás, que lo hizo por tu bien, que todo fue por tu bien Fuera en la ciudad, mejor será por ti, prefiero así, y a ser de él Yo sé que es tu bien, mi lado cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te llamás La bala y el hielo, llevo una cruz de bondad, lleva una cruz de bondad, no es falta de gracia Me moriré así, Dios, la barca en que me diré. Lleva una cruz en vivo, llevando a cruz de amor, y empezando sin ti. Me moriré así, Dios. Me moriré así, Dios, la barca en que me diré.